Bueno, pues primeramente, muchas gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia como escritora en Estados Unidos. Algunos de los temas que exploro en mi poesía son la naturaleza, también mi realidad como mujer inmigrante en Estados Unidos. Abordo temas como perder el acento o no en español, extrañar a nuestros familiares, nuestra tierra, etc. Y también cuál es el proceso de adaptación a este nuevo ambiente ahora en Estados Unidos. Yo, desde que empecé a escribir, lo hice con la determinación de explorar mis emociones y estas emociones, pues, se llevan o aparecen en cada ámbito de mi vida. Principalmente en mi experiencia como inmigrante, porque al vivir en la frontera por tantos años, era un constante recordatorio, ¿verdad? Para mí, explorar estos temas es difícil. Son temas que, por lo regular, causan dolor y ese tipo de situaciones. Pero honestamente, al escribir sobre estos temas y al compartirlo con otras personas que también han vivido esas experiencias, me ha dado la oportunidad de conectarme con ellos. Entonces, siento que mi poesía tiene ese propósito. Creo que no sigo un proceso específico o una estructura cuando voy a escribir, sino que de pronto tengo imágenes, ¿verdad? Veo algo o se me viene un pensamiento a la mente y en mi mente empiezo a trabajarlo y empiezo a explorarlo y de pronto me da como una necesidad de escribirlo, ¿verdad? Y entonces empiezo a escribirlo y cuando lo escribo ya empiezo a trabajar qué es lo que estoy realmente queriendo decir. Muchas veces los poemas salen en pedacitos, salen como frases y frases y frases y después las junto. Y a veces salen varios poemas de uno solo. Entonces, es parte de estar siempre al pendiente de mis alrededores para ver en dónde voy a encontrar la poesía. Pues, la verdad creo que he evolucionado con respecto a los temas que he abordado. Al principio yo creo que sí me alejaba un poco de temas más serios en referencia a ser inmigrante. Me enfocaba mucho en la naturaleza nada más y ahora como que he unido esas dos experiencias, tanto con la naturaleza como con ser inmigrante en Estados Unidos. Así que creo que esa es la manera en la que ha evolucionado. Y creo que también ahora mis próximos poemarios también tienen una influencia nativa muy fuerte, que creo que no me había dado la oportunidad de explorar antes. Creo que los temas principales de mis poemas o en mis poemarios es el panteísmo. A mí me gusta pensar y sentir que somos parte de todo y que todo está conectado a nosotros también. Entonces, de esta manera, por ejemplo, tengo muchos poemas a los pájaros, tengo muchos poemas al agua. El agua es un tema muy recurrente. Entonces, de esa manera creo que me expreso una idea que engloba un todo. Creo que uno de los obstáculos más fuertes que he enfrentado como escritora en Estados Unidos ha sido al escribir poesía en español. Pues yo escribo en español porque es mi lengua materna y a pesar de ser académica y escribir en inglés dentro de la academia, creo que con la poesía siempre he mantenido esa línea lingüística, siempre he escrito en español. Siento que me expreso mucho mejor en cuanto a las emociones. Y entonces, como no he, verdad, traducido mis propios poemas hasta el último poemario, Migrare mutare, me hizo el favor de traducirlo Don Cellini y en el pasado otros traductores también. Creo que esa es la barrera, la barrera del idioma. No hay muchas oportunidades para escritores en español en Estados Unidos. Creo que estos últimos cinco años sí han aparecido otras editoriales y otras oportunidades para publicar en español, pero definitivamente sigue siendo un obstáculo. Pues para mí siempre ha sido muy importante entender que necesitas intentarlo mil veces. Intentarlo, intentarlo y volverlo a intentar y estar cómodo, cómoda con que te digan que no. Por ejemplo, cuando yo recién empecé a tratar de publicar, yo recuerdo que agarraba todas esas informaciones sobre revistas en todas partes del mundo y mandaba mis poemas. Y de todas esas, si mandaba yo 50, quizá dos me decían que sí. Y es difícil. Al principio es difícil aceptar tantos, en verdad, tantos rechazos. Sin embargo, tenemos que considerar que, pues, la poesía sobre todo es muy subjetiva y el hecho de que una persona o una revista no considere que no considere que el poema, pues, es adecuado para ellos. No significa que ese poema no es adecuado para otra audiencia. Y por eso es muy importante seguir intentando. Siempre, siempre darlo todo sin tener miedo, sin tener miedo a lo que van a decir, a cómo lo van a tomar, si te van a rechazar. Y sobre todo escribir con toda la honestidad del mundo. A veces, como mencioné, hay temas que son difíciles. Sin embargo, yo he encontrado que son esos temas los que conectan más directamente con otras personas. Yo considero que ir a talleres de escritura creativa es un ejercicio muy importante. ir a talleres y también aprender cómo es que las editoriales, en el caso de los escritores que desean publicar un libro, cómo es que las editoriales reciben, por ejemplo, los manuscritos. Eso es un aprendizaje que muchas veces, como escritores, tenemos que averiguar. Y a veces lo averiguamos demasiado tarde, ya cuando hemos enviado lo que nosotros creemos que está bien. Pero sí podemos aprender sobre ese tipo de procesos que van a facilitar mucho que otras editoriales o otras revistas, pues, acepten nuestro trabajo. Y eso es muy importante. Pues, entonces voy a leer el que mencionaste de mi acento, si te parece. Ese poema se titula Tanto he perdido. Aquí está mi acento de lata, trastabillando piedra con piedra, tintineando en la calle vacía del entendimiento. ¿Por qué no has perdido tu acento? Preguntó una voz ramosa. Yo sigo hablando con mi lengua de nido fresco, con mis labios toscos, masticando un idioma sin tragarlo. ¿Por qué no he perdido mi acento? Tanto he perdido. Perdí el camino que me trajo, el viento que me dio a la espalda. I've lost so much, digo en un idioma que voy rumiando por más de una década. He perdido la libertad de cruzar fronteras al compás de las mariposas, entumida habito y me habitan. He perdido el aullido y el hilo que me surcí el pecho dejando expuesto el corazón. He perdido el cepillo que me desenredaba la voluntad. Voy enmarañada con el yo que fui y el yo que resisto. He perdido el llanto. Me queda solamente una masa caduca en el centro, un chillido de grillo, un océano de lacrimosas decisiones. Con ojos perdidos voy perpetuamente tatuándome a tientas las leyes que no dan consuelo, tatuándome el to not enter de este lugar que me subleva. ¿Por qué no he perdido me acento? Porque tanto he perdido. En cada anciano busco la sonrisa de mi abuelo que me espera justo detrás de esta muralla impenetrable, guardando de mí solo la memoria de una niña que ya no encuentro. Porque tanto he perdido es que dejo a mi boca desembarcarse a su antojo, leñar las palabras sin tregua, entrar por puertas que resguardan cuartos de silencio. Le permito a mi acento tener la libertad que yo he perdido. Creo que este poema es un poquito más positivo, no es triste. Y este poema habla sobre el agua que estábamos hablando ahorita. Vivimos aquí en Corpus Christi rodeados del agua y lo que podemos aprender de ella. Como el agua. Sé como el agua, la seda azul y verde bajo la grieta del anhelo. Sé como el agua, el eco de la selva que recorre tu oído en fructuoso estruendo. Sé como el agua que engendra el trueno y al desplomarse despierta los olores de nuestra tierra. Sé como el agua, dulce pez de gota entre las manos para saciar el corazón cuarteado por la sed. Salífero rechazo de la ola ante la soledad y la tristeza. Abre rutas de floresta entre el suelo. Haz tu sendero con paciente caricia entre el asfalto. Alma mía, alma mía, sé como el agua. Ve hacia el mundo con las compuertas abiertas, llenándolo todo de vida y caracolas. Gracias. 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 Gracias.